Prender este papel Prenderlo Solo prendelo ya Quiero que voy a prender este papel que tengo aquí Solo prendelo ya, mira Prendelo Revisate, revisate Revisate, revisate Ok Quiero que vas a prender este papel que tengo en la mano Tócate, tocate y tenés algo Ok, miramos lo siguiente Quiero que vas a prender este papel que tengo acá en la mano Dale, prendelo Mira, mira ¿Qué pasa? Este papel lo vas a tener por acá, ¿cierto? Lo vas a prender, prendelo Ay, no Ay, no, qué monorrea Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no